Bueno, no nos vemos hace tiempo, así que muchas gracias por estar acá. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy. No entiendo bien tu opusión a todo. No entiendo bien tu opusión a todo, si no lo estoy, estoy de acuerdo hoy.